Hola, buenas, aquí Skull y hoy volvemos con 7 Days to Die. Bueno, seguimos aquí en donde lo habíamos dejado en el punto anterior. Espero que tengáis un magnífico miércoles, ¿no? Esta noche tenemos Hellblade en el canal, no se os olvide. Esa serie de Senua, de la historia que tiene esta muchacha, que está un poco para atrás, un poco para allá. Vale, creo que con esto que tenemos aquí ya podemos hacer una ollita. ¿Verdad? Y suena por aquí cerca un zombie. ¿Por qué no la puedo hacer? Porque necesitamos el yunque primero. Ya se me había olvidado del capítulo anterior, vale. Necesitamos más... A ver, suenan por aquí zombies. ¿Dónde están? Ahí está. Vale, vale. Bueno, que necesitamos más hierro, en definitiva. ¿Y vamos a ir a por él? Hombre, pues, claro. Claro que vamos a ir a por él. De hecho, vamos a ir a la base porque tenemos que construirnos un pico de hierro ya. Sin perder más tiempo. Bueno, ¿tú qué pasa? Has venido aquí a molestar, ¿no? En la cabecita. Ahí no le hemos dado. Bueno. No tenía muchas ganas de gastar flechas, así que vámonos a nuestra base, si es que lo podemos llamar así. Y vamos a... Uy, que me engancho ahí. Y vamos a coger el metal que tenemos. Para hacernos un pico de hierro. Y deberíamos plantearnos también, dentro de nada, hacernos una chita de hierro. Pero de entrada, con el pico, vamos a ir tirando. Cogemos aquí un poquito más de madera. Lo justo y necesario, nada más. Ese bloque lo podemos dejar ahí puesto para la siguiente. Venga, vamos para arriba. Ahí. Venga. Bueno, pues nada. No vamos para arriba. Muy bien. A ver, pico. Perdón. Pico de hierro. Para moi. Tres minutazos. Bueno, pues, mientras tanto, nos vamos a coger más material. Lo que no voy a hacer es estar aquí esperando. Vale, vamos a ir aquí a coger unas cuantas piedrecillas. Y cogemos material. Cogemos hierro. Que ahora mismo nos va a venir bastante mejor que otra cosa. De hecho, vamos a ir cogiendo hierro, acercándonos al vendedor. Para poder hacernos una olla. Y poder hacernos el yunque. El yunque, aunque lo usemos ahí, después nos lo vamos a poder traer a nuestra propia forja. Y además, ahora mismo nos parece todo carísimo. Pero luego, es todo bastante barato. Bueno, a ver si me sale ya el pico para coger herramientas de minería en vez de construcción. Aunque bueno, esperar unos minutitos. Tampoco pasa nada. Para no perder el tiempo, pues le seguimos dando. Que luego la noche es cuando no la aprovechamos. Así que venga, vamos a coger por aquí piedecitas. De hecho, deberíamos coger también un poco más de clay. Mira, se nos ha roto. Uy, madre mía, encima lo cancelo. Después de que llevábamos el tiempo que llevábamos. Así que mira, esto ni lo voy a... Un hacha de piedra. Bueno, sí, tenemos que cancelarlo. Y un pico de hierro. Bueno, por lo menos tenemos que esperar a que nos aguante este hacha hasta que se haga el pico. Porque si no, vamos un poco como mal. Vale, pues ya tiene hambre el hombre y sed. Así que... No pienso beber agua. Necesitamos beber un té. Así que vamos a darle cañita. Vale, pues perfecto. Me he dado cuenta que tenía aquí una estantría a la que llegábamos encima. Y tenemos aquí ya nuestras dos primeras recetitas. Vale, recogemos. Tenemos una misión. Que esto nos va a dar puntos. Soy un leñador. Y me parece bien. Te hemos estado vigilando y sabemos quién eres. Parece que puedes cuidarte solo bastante bien. Pero vamos a ver si puedes hacer esto. Hazlo y puede que te admitamos en nuestro club privado. O sea, mejor que te abrigues. De remate Jake el loco. Mata a un par de zombies leñador con un hacha de bombero. Bueno, pues ahora mismo no me siento yo muy preparado para eso, ¿verdad? Vale, voy a salir fuera. Ahora vamos a saquear coches que tenemos aquí. Basura. A ver si encontramos algo en condiciones. Madre mía lo que tarda en saquear un coche. Tres de hierro forjado. Bueno, para reparar. Mal no viene. Y bueno, a ver. Otro cochecito. Muy bien. Y ahora la cosa es si me das unas ruedas que podamos vender. Se le agradece, señorita. Unas ruedas de nivel 424. ¿Guardarlas para Minimoto? Pues no. Sinceramente no creo que ahora mismo eso sea importante. La Minimoto está muy lejos. Y unas ruedas de buen nivel nos pueden ahora salvar el culo, pero bien. Porque tener pasta ahora mismo es la diferencia entre avanzar rápido o no. Bueno, pues solo unas rueditas. Vamos a entrar que ya tendrá que estar el hierro suficiente fundido para hacer el... Bueno, aquí hay algún zombie. Míralo. Y este a ver si me da una chaquetita, ¿verdad? Madre mía lo que aguanta. Madre mía. Bueno, dinerito y unos pantalones. Me podía haber dado una chaquetita, ¿verdad? La chaquetita nos habría venido mejor. Pues bueno, antes de subir aquí. Vamos a hacer el yunque. Fabricamos el yunque que tarda un ratito. Y mientras se va haciendo el yunque vamos a ver que le vendemos a este. Muy bien. Ruedas de la minimoto. Te lo vendo. El dinero. Te lo vendo. Los pantalones. Te los vendo. Y tenemos 280. ¿Que con 280 podemos hacer algo? Pues no. Sinceramente no podemos hacer nada. Bueno, pintura de metal. Tal y cual. Con esto ahora mismo. Como no nos compremos cuero para hacernos la forja. Pero nos da para 4 de cuero. O sea, es que... Es que no. Es que no voy a comprar cuero. Me niego. Estofado de carne. Esto sí que nos vendría bien. Huevos. Bueno. Va a ser que... Va a ser que no. Amigo. De momento no vamos a gastar nada. Bueno, la pregunta es... ¿Estalla el yunque? 54 segundos. Mientras tanto voy a inspeccionar un poquito más por aquí. No sé si me he dejado algo. Aquí está sonando un zombie, ¿verdad? Bueno, voy a subir ahí... A la pasarela a ver... A ver dónde están. Porque me parece que la maratón la vamos a traer aquí. Efectivamente. La maratón la hemos atraído aquí. Mira tú... Qué buen sitio para atraer la maratón, ¿verdad? Un sitio indestructible. De hecho... A ver si soy capaz. Y nos podemos poner aquí las botas. Si es que conseguimos matarlo. Alguno. Porque con 14 flechas de tieso... Lo veo difícil. Bueno, uno. Madre, madre, madre. La que tenéis aquí liada. Ala, criticazo. Bueno, a ver si salta otro crítico de esos. Madre mía. La que tenéis aquí liada, hijo mío. Ala, otra muerta. Porque desde aquí no llego, ¿verdad? Ni de broma. Ni de broma. Bueno, a ver. Ahora me ocupo de ellos. El yunque. Ahí, un par de ellos nos vale. Ya tenemos el yunque. Ah, no. Qué narices. Se ha quedado parado porque no se ha quedado sin madera. Bueno, por eso hay que solucionarlo. Ahí para cuatro minutos. Venga, vamos a subir otra vez. A ver si nos lo podemos ocupar de ellos. Por cierto, para hacer flechas tengo. Lo que yo tengo son plumas. Bueno, flechitas sí que necesitamos. Si no, me las compro, ¿eh? Al suelo. Aturdido. Y muerto. A ver, señorita delgadita. Ya no tenemos flechas. Madre, escándalo. Si esto es como una horda. Bueno, pues hay que comprar... Hay que comprar plumas o algo. ¿Verdad? A ver, plumas. O... Sí. Plumas no hay. Y flechas. De hierro. Puedo comprar diez. Uy, quince. Bueno, pues quince sean. Y ya tengo el pico, por cierto. Muy bien, ya tenemos un pico y por cierto, tenemos habilidades para subir la forja de armas. Y me voy a hacer un nuevo arco. A ver si también lo notamos. Para ahí que va. Deberíamos tener ya hecho el yunque. A ver. Yunque hecho. Y deberíamos poder hacernos ahora la olla. De hecho, olla y parrilla. ¿Qué me falta? Me falta hierro. Bueno, pero por lo menos tenemos la olla. La parrilla nos la hacemos ahora. A ver si conseguimos cargarnos a estos. Porque no veas, eh. A ver, flechitas de hierro. Solo quince. Pero hay que aprovecharlas al máximo. Aquí están todos. Supone que poco a poco irán muriendo. Bueno, uno menos. A ese no le dan la cabecita. Tampoco. No se está quietecito, eh. A ese sí le dan la cabeza, eh. A ver, ahí está. Se la has llevado. Y te la has llevado. Vuelve a tu sitio. Que vuelvas a tu sitio. Bueno. Y le estoy dando la cabeza, eh. Última flecha. Y muerta. Vale. Pues vamos de cráneo y cuesta abajo. A tomar por saco. Uy, uy, uy. Que me da. Bueno. Un nivelito más. Nos hemos puesto aquí las botas, eh. A ver si nos cargamos a estas que quedan. Uy, 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 uy. Madre mía. No será la mujer indestructible. Yo creo que sí, eh. A ver si podemos hacernos otro garrote. Vale. Hala. Hija. Uf. Bueno, esa nos ha soltado agüita. Una brocha y una cerveza. Y bueno, aquí tendría que haber cuerpos. Pero me parece que no hay ni uno. Porque, sí. Los cadáveres que se quedan aquí. No respawnean. Ese es el problema. Pero bueno, nos ha servido para subir de nivel. Tiene hambre el pobre mío. No te preocupes, hombre. A ver, tenemos aquí una cervecita. Que la vamos a equipar. Y poquito más. De momento, así nos vale. Bueno, ¿qué? La olla ya la tenemos. Y tenemos ya el pico. Así que nos vamos a alargar para la zona de nuestra base. Voy a dejar aquí un poco de madera. Que si no vamos a venir sin ella y la vamos a liar. Y ahora sí. Nos vamos a la zona de nuestra base a dejar la olla. Y de paso, le damos caña con el pico a alguna piedra así de camino. A ver si se nota la diferencia o no. Que debería. Hemos subido un nivel, por cierto. A ver. Esta de aquí, por ejemplo. Bueno, de cada golpe nos da uno de hierro. Eso ya se nota. Y ahí la diferencia. Así que de hecho. Vamos a coger también la parrilla. Que no nos va a venir nada mal. Y solo tenemos que meterle un poquito más de hierro. Y por cierto, plumas. Que somos ahora mismo unos tiesos de narices. No tenemos ningún arma a distancia. Tenemos el arco, pero no tiene flechas. Y es como si no tuviéramos nada. Vale, pues voy a hacer la parrilla. Y ya nos olvidamos por un ratito de la forja. Vale, listo. Tenemos parrilla. Y nos damos el piro a la base. Ni siquiera le ha dado tiempo a recuperarse toda la stamina. O sea que ha sido rápido de narices. Y bueno, hemos hecho una buena escabechina ahí. Lo que pasa es que me he quedado sin flechas de ningún tipo. Dime que aquí hay plumitas. Ocho y dos huevos. Me parece bien. Y se nos muere. Se nos muere de hambre este hombre. Vamos a ir ya para casa. Y hacemos la comida. Y luego ya podemos seguir haciendo lo que queramos. Bueno. Buena pinta tiene esto. A ver. Vamos para arriba. Vamos para arriba. A veces se queda esto como atontado. Bastante creo que lo podemos hacer. Vale. Podemos poner parrilla. Y podemos poner olla. Y ya podemos hacer. Té de bala de oro. Tal y como estamos. Fíjate. ¿Por qué? ¿Dónde tengo el agua? Ah, tengo dos de agua. Bueno. Hacemos dos test. Dos test. Tres test. Muy bien. Esto lo vamos a dejar. ¿Qué narices? Eso no lo voy a dejar. Pero todo esto de aquí. Sí. Aunque mira. Ya me hago todo el té. Y lo que tendríamos es que hacernos un cubito. Venga, bebe. Anda, bebe. Huevos con tocino. Un par de ellos. Mira tú por dónde. Esto se guarda. Se guardan también los huevos. Esto. Esto. No. Perdón. Que hemos dicho que íbamos a hacer otro té. Ahí. Ahora sí. Esto lo guardamos. Y nos hacemos ocho flechas. De piedra. Porque otra cosa. No nos va a dar. Vale. Flechas. Ocho. Por cierto. Tenemos aquí arcilla. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Y tenemos piedra. Así que podemos hacernos. A doquines. Que los vaya haciendo. Que esto ya sabéis que va a marcar la diferencia. Bueno. Equipamos las flechas de piedra. Y en teoría aquí ya tendremos nuestros huevitos con tocino. Que nos van a dar alimentación y wellness. Las dos cositas. Bueno. 47%. No es que sea una gran cosa. Pero algo es algo. El cubo que necesitamos. La cubeta. Cubeta. Hierro forjado. 7. Y tenemos 3. Pues. Estaría guay hacérselo. Y hacer una fuente ilimitada de agua. Pero ahora mismo. Ahora mismo como que no. ¿Verdad? Bueno. La cerveza la voy a dejar aquí. La estructura de madera me la llevo. Todo esto que llevo encima. Se puede hacer rápido. O al menos relativamente rápido. Y ahora sí que sí que vamos a darle cañita. Aunque podríamos empezar a hacer nuestra mina. ¿Verdad? A ver. 1. 2. 3. 4. Y 5. Por aquí más o menos. Podríamos dejarla preparada para que por la noche podamos aprovechar el tiempo. Que no es ninguna chorrada. Así que si abrimos un poquito de hueco. Por lo menos las noches serán más. Apacibles. O ya no apacibles. Sino. Que podremos hacer algo. Vale. Salimos de aquí. Porque lo que necesito es madera antes de nada. Para preparar esto. Y hacer la bajada. Que por la noche no quiero sorpresitas. Bueno. Deberíamos coger algo de hierro forjado para reparar el pico. Si planeamos minar durante toda la noche. Así que vamos a irnos a la forja del vendedor. Pues casi que sí. Casi que sí. Voy a dejar esto aquí. Dejamos aquí la madera. Dejamos aquí los adoquines. De hecho. Estructuras de adoquines. Adoquines. O baldosa. Era baldosa. Bloque de baldosas. Podemos hacernos ya 16 bloquecitos de baldosa. Poca broma. Y nos vamos a ir. Tal y como estoy. A coger piedra. Y deberíamos craftearnos una pala. Una pala de hierro. Vamos a coger hierro. Ahora mismo. Lo vamos a fundir allí en el vendedor. Y así nos podemos hacer unas herramientas. He visto por aquí un... Me ha parecido haber un nido. No sé. Bueno. Lo mismo da. Por cierto. Puntos de habilidad. ¿Cómo vamos? Tenemos 10. ¿Y el minero? ¿Se puede subir? Efectivamente. Claro que se puede subir. ¿Cómo no se va a poder subir? A ver. ¿Qué más podemos subir? De las principales. Por la ciencia... Por la ciencia nada. Nasty de Plasty. Y el reparador nada. Esto hay que esperar a nivel 5. Así que bueno. Vamos un poco mal de tiempo. Si queremos sacar hierro forjado. Así que tal y como estoy. Me voy al vendedor. Vamos a meter hierro. Y vamos a sacar el hierro forjado. Que nos deje. Antes de que se haga de noche. Para pasarnos la noche. Por lo menos. Minando. A ver si además. Encontráramos ya hierro. Ahí debajo. Sería. Sería la caña. Bueno. Casi me pillo a mí mismo. A ver. Hijo mío. Muy poco hierro. Pero bueno. Algo es algo. Hierro forjado. Poco vamos a sacar de aquí. Pero algo es algo. Venga. A ver. Que se funda aquí todo. Y sacamos ya todo el hierro con esto. Y nos vamos para la base. No voy a esperar mucho más. No podemos sacar. Porque eso nos va a dar 5. Así que eso no nos vale. Vale. 15 segundos. Y de verdad que por aquí no hay nada más. Lo tenemos aquí para hacer arena. No está mal. El hormigón todavía está un poco lejos. Vale. Vamos a coger el hierro forjado este. Que con lo que tenemos más lo que hay aquí. Vamos a poder reparar el pico durante toda la noche. Aunque seamos nivel 50. Vale. Ni me molesto en coger más. Porque ya me interesa ponerme a minar por la noche. Y aprovechar nuestro tiempo. Así que venga. Voy para casa. Vamos a coger la madera. Vamos a coger materiales. Y nos ponemos a minar. Mira. Otra maratón. Las mandamos al vendedor. Sin problema. Iros para allá. Que no pasa nada. Ahí es donde tenéis que ir. Aquí no os acerquéis. Pero allí lo que queráis. Así que me parece. Perfecto. Bueno. Aquí he visto algo. No sé. Me ha parecido un gore blog o algo así. Bueno. Vamos a subir. Mientras vayan allí. Como allí estamos haciendo los crafteos y las cosas. Lo mismo se piensan que esa es nuestra base. Pero no. Vale. Cogemos hierro forjado. Cogemos un poquito. Bueno. Piedra. ¿Para qué voy a coger? Los bloques estos de momento los dejo aquí. ¿Y qué podemos... ¿Qué teníamos que coger? La madera. La madera. Y bueno. Piedra. Un poquitín. Por si nos tenemos que hacer otra pala. Y ya está. Yo creo que nada más. Yo creo que nada más. Así como estamos. Nos podemos poner a minar. Tan tranquilos. De hecho lo que vamos a hacer. Como es costumbre en los primeros días. A ver. Uno más. Y ahora para que no se nos caiga encima a nadie. Le vamos a poner el bloquecito aquí. Y mejorado. Y ahora sí que sí que estamos encerrados la verdad. Pero bueno. No pasa nada. Por lo menos vamos a poder aprovechar toda la noche. Que ahora mismo nos interesa coger mucho material. Y si conseguimos hierro por un tubo durante la noche. Pues mejor. Y bueno. Esto ya como es muy repetitivo y muy cansino. Os lo voy a ahorrar. Y vamos a hacer un pedazo de corte maravilloso. Bueno. Pues como estamos tardando muchísimo. Pero muchísimo. Se me ha ocurrido una cosa. Tenemos aquí ya preparada la subida. Bueno. Vamos a recuperar un poco de esta mina. Porque se me ha ocurrido una cosa. Que es que nos vamos a hacer unos cafecitos. Y con el café. Con el café nos vamos a poder mover un poquito más. Vamos a hacernos otra estructura de madera. Estructura de madera. Un par de ellas. Tenemos que poner la escalera. Para poder salir. Muy bien. Vamos rápido. A ver. Y nos vamos a hacer los cafés. A ver. Que creo recordar que tenemos vasos vacíos y café. Y nos lo vamos a poder hacer sin problema. Vale. Café. Un par de ellos. ¿Y por qué no lo podemos hacer? A ver. Café. Ah. Que requiere agua. A mi hijo. Bueno. Pues fácil. Cancelamos eso. Y nos hacemos un café. Aunque sea uno. Y ya está. Vale. Entonces vamos a necesitar agua. Pues sin problema. No pasa nada. Vale. Tenemos bastante piedra. Que es lo que más conseguimos ahí abajo. A ver si sale el café. Vale. Perfecto. Y creo que tengo algo de madera. Así que nos podemos largar. Y nos metemos aquí. Rompemos la primera escalera. Que no quiero que por accidente tengamos una sorpresa de estas indeseable. Aunque bueno. Lo voy a dejar así. No lo voy ni a mejorar. En principio no tendrían por qué detectarnos. Y va a pasar por encima. Y ahora sí. Si nos tomamos el café. Vamos a aguantar. Muchísimo más. Sin recargar la estamina. Hombre. Y tanto. Vamos a poder minar bastante más rápido. Venga. Vamos a darle caña. Bueno. Pues hemos bajado un poquito. Vamos lentos. Por la calidad del pico. Y por la estamina. Que aún con el café. Nos cuesta. Y estamos aquí recuperando un poquito de estamina. Para salir. Que tenemos visita. Cercana. Quietecito. No lo vayas a mejorar a metal. Y bueno. Tenemos que hacernos una escalera. Para poder salir. Vale. Hemos hecho también lo de siempre. Piedra destruida para. Ah no. Que se puede recoger. Porque no la he mejorado. Pues mira. Mejor. Muy bien. Estamos listos. Más o menos. Voy a subir aquí. Un momentín. Que no sé cómo tenemos el entorno. Vale. Y vamos a guardar aquí. La piedra. El hierro forjado. Y el tarro de cristal. Que no lo necesitamos ahora mismo para nada. Me voy con la madera esta que tenemos encima. Me preparo el hierro. Y lo que vamos a ir a fundir. Todo el hierro que tengo. Ahora mismo encima. Pero eso ya lo vamos a hacer. En el próximo capítulo. Que por hoy ha estado bien. Hemos empezado la mina. Hemos sobrevivido a la noche. Así que venga. Espero que os haya gustado. Si es así como siempre. Dadle al like. Y nos vemos en el siguiente. Chao.